Unos 4,000 vehículos recorren diariamente el medio centenar de kilómetros que separan al polo turístico de Cayo Santa María con tierra firme en el municipio de Caibarín. Esta vía, pensada y realizada de la forma menos agresiva para los ecosistemas que atraviesa, es el mayor testimonio de una idea cargada de voluntad. Ejecutado a un ritmo promedio de 23 metros por jornada, este camino de piedras sobre el mar es una de las obras distinguidas de la ingeniería civil en Cuba, merecedor del premio Puente Alcántara a la excelencia iberoamericana. Su construcción, soñada y encargada por Fidel al contingente Campaña de las Villas, comenzó hace tres décadas, en diciembre de 1989, motivo para celebrar la victoria de estos hombres y su compromiso con el deber cumplido, un legado que trasciende a las nuevas generaciones y la plataforma indispensable para el desarrollo prospectivo del turismo como motor económico en la región. Se evocó entonces la impronta del comandante en jefe, el trabajo de los fundadores y de esta gran familia que hizo crecer durante siete años este camino que es hoy orgullo de muchos. Fausto Yacer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!